Montaje 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 Si la yo te lo parece No me podía perder ni por la partida Solo me quita a veces Te lo digo mil veces Que el amor se perdió, mami, sabes Si él no lo merece No Yo te lo dije mil veces Que me podían perder y me perdió, pero yo solo me quería a veces Se lo dije tantas veces Que el amor se perdió, mami, sabe que eso no lo merece Te la dije mil veces Ella no se un buen, te la dije mil veces Soy bonito y vivo así calado Y tú en verdad solo quiere verme a veces Si salgo de rumba, mami, ya no sé ni dónde acabaré Con cuatro rachas y malo metido en un cabaret Mi cuerpo en cadaver, besame, mami, sálvame No me vendo ni por toyaco ni por followers Y llámame la entidad Que esto estaba pa' mí, mami, ¿cómo así? Que no me había enterado Que el amor se perdió, mami, sabe que eso no lo merece Yo te lo dije mil veces Que me podías perder y me perdió, pero yo solo me quería a veces Se lo dije tantas veces Que el amor se perdió, mami, sabe que eso no lo merece Se lo dije mil veces Y no me escucho Sabes que a ti no te comparto Siempre vuelvo a ti en mi cuarto Siempre pensando, mami, ya ni me aguanto Mami, te quiero pileta Como venga, déjala de más Te quiero ver más Mami, no entendiste la señal Si me ves con otra no vengas Si no vengas, que estoy cansado Ya no me escribes, me dejo archivado Estoy con los pibes poniéndome morado Yo te lo dije mil veces Mami, te lo dije mil veces Yo te lo dije mil veces Que me podías perder y me perdió, pero yo solo me quería a veces Se lo dije tantas veces Que el amor se perdió, mami, sabe que eso no lo merece Mami, te lo dije mil veces Mami, te lo dije mil veces Mami, te lo dije mil veces Y te lo dije mil veces Que el amor se perdió Si me detidoион